En 1978 España mandó a su ministro de Asuntos Exteriores por aquel entonces a Nueva York para que ratificara el acuerdo de la Convención Enmon de las Naciones Unidas en las cuales más de 20 países firmaron en que no podrían manipular el clima con fines sociales o bélicos. Tenemos nosotros a Patricio Carrasco de casi 40 años. Las últimas imágenes satelitales que han sido facilidadas por la NASA muestran una clara evidencia de que hay patrones que siembra de nubes tanto de imitaciones ferroféricas como de aerosoles patrones también de ondas y todo esto cabe pensar que se ha interactuado con ellos soy el número 3 no trompa ni deten ahora no ahí Sy La manipulación climática es un hecho ¿Nos te has sorprendido con esto? Vas a acabar en el plasma macho 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 ¡Va a acabar en el plasma macho! ¡Va a acabar en el plasma macho! ¿De cuál tiene que haber más? Que cada pregunta se me va a pasar. ¡Va a acabar en el plasma macho! ¡Aquirmativo!